Ledi, pásame el link No confíes en mujeres, na-na-na Estoy flipiando esa vaina, ya-ya-ya Ella de mí se quiere aprovechar Amarrame de la cabeza mala Me lo pone en la cara de maldad Ella sabe que no me voy a dejar Ella me encanta pero que ruede pa' allá Yo no creo en mujeres, na-na-na Tu va, yo voy, el humo en tu cara Yo soy tu playboy, tu novio es un charro Un charro De rapé sin condón, siente el calentón Mami, estoy roto, yo no tengo cuarto Estoy roto Yo tengo un Honda Civic Y es un Lamborghini Tú me prefieres a mí Y me modeles mini Él es un palomo, lo sé Te hice venir, perra, de una vez Aunque no tengas dinero, tú me quieres ver Me fui a una contigo, mami, that way Voy a tora por el hot way He visto los monos como debe ser Me fumo una vaina, rápido me levé Enrolo OG, la meto de tres Y si no la meto, yo penetro, ve Leche en tu culo, está caliente, ve Te vas a poner todo, otra vez lo entré Mami, tú estás rica como un treleche Te voy a jocar, luego a someter Por el pelo yo te jalaré Bebo codeína, luego me enrogué Yo no soy cobarde, cobardecer Por eso es que yo no creo en mujeres, na, 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 na Ella de mí solo se quería aprovechar Pero sé que otro como yo no encontrarás Dejo de ti Ya no creo en mujeres, na, na, na Por tu culpa ya no creo en el amor Ni me he vuelto a enamorar Me siento y me pongo a pensar Le pregunto a papá Dios Si algún día llegara la ideal Que no te pendiente a lo material Que sea una chica natural Y no artificial como tú de todas hechas Vienes pa' chapear, ya me sé toda la fecha Vete con quien quiera Pero tú sabes que como yo nadie está recha En esto del trap se me aprendió la médica Boom, busca donde quieras Pero no encontrarás ninguno Nena como yo la vacuno Mi flow viene de Neptuno De otro planeta Yo nunca a nadie le he copiado las letras Que eso en la cabeza se te quepa Que eso en la cabeza se te quepa Mujeres como tú Vienes bien y van 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 No confíes en mujeres Na 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 Estoy flipiando esa vaina Ya 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 Ella de mí se quiere aprovechar Amarrame de la cabeza mala Me lo pone en la cara de maldad Ella sabe que no me voy a dejar Ella me encanta pero que ruede pa' allá Yo no creo en mujeres Na 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 Ella sabe la hora que mi mujer se acuerda y me llama a las doce para que yo se lo meta Está en la cama como perra Ella se me denita y se pone en cuatro para que yo se lo meta Sin cuenta son rey Conmigo quiere jugar Empieza de rodillas y se pone a mamar Sabe no puedo confiar De mí no se puede enamorar De mi cuenta de banco todo lo quiere chapear Mami Sabe que en la cama se pone como una puta Me chupa la pega y eso se lo disfruta No se me ponga en celo o me lo discuta Si te cojo por el culo sé que a ti te gusta Siempre ando en el coro bien acelerado Y entre todo esto soy yo más desacatao Pa' cantar conmigo tiene que ser clasificado Baby ese tonto me tiene enamorado Mami chula ven agarrame la dura Que esta vaina va en censura Mami chula ven agarrame la dura Que esta vaina va en censura Con esa mila rabia Yo ya te monté en la cuna No confíes en mujeres na 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 Estoy flipiando esa vaina ya 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 Ella de mí se quiere aprovechar Amarrame de la cabeza mala Me lo pone en la cara de maldad Ella sabe que no me voy a dejar Ella me encanta pero que ruede pa' allá Yo no creo en mujeres na 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 Y si gozales mami Romeo Sousa Kahn Music Rabia Bajo el mundo imperio Jano The Brooklyn Way Free Bacan Bajo el mundo imperio De lo marudo y marudo Free Bacan Fri igual Fri igual Fri igual Fri igual